¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. Sabemos qué hizo Kiko Matamoros tras firmar su divorcio con Makoke. Tras unas grabaciones, Laura ha recogido a su padre del hotel donde se hospeda. De allí, Kiko salió con una malera para pasar tiempo con su hija y nieto. Empezamos muy jóvenes, relató Laura en su sesión con el diván de Viva la Vida. Allí declaró que lo más importante ahora mismo era el bienestar de su hijo. Tal y como ha podido conocer Semana, Laura y Kiko acudieron al restaurante La Dorada, para dar cuenta de una buena comida. Laura y Kiko se han unido en los últimos meses tras sus respectivas separaciones. Ahora, al firmar su divorcio, Matamoros ha recibido el cariño de su hija. A Kiko Matamoros se le cae la baba con su nieto. Ambos acudieron al domicilio de Benji para recoger al pequeño. Laura señaló en el programa de Telecinco lo difícil que estaba siendo despertarse sin su hijo debido a la custodia compartida. La polémica no cesa en la vida de Kiko Matamoros, su relación con Cristina está en entredicho debido a los ataques recibidos por la familia de la mujer. En sábado DILAX, Matamoros se enfrentó al hijo de Cristina tras sus ataques. Además, declinó el consejo de Jonathan, ten cuidado, Kiko. Laura Matamoros desveló lo complicado que le resulta situarse entre las dos partes de su familia. Su hermano, Diego, le ha retirado la palabra. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.